Apple cerró el año con polémica afirmando que los viejos iPhone son más lentos intencionalmente. Por días las redes sociales estuvieron en llamas después de descubrir que los viejos iPhone al actualizarlos se ponían muy lentos. Esto valía la obsolescencia programada que empuja a los usuarios a comprarse el último teléfono. Apple explicó en su modo de ver la situación el por qué hacen esto. Reducen la capacidad del procesador para alivianar la carga de la batería, la cual con el tiempo se vuelve menos capaz de satisfacer a los usuarios. Esto se aplica en las actualizaciones del sistema operativo afectando desde el iPhone 6 hasta el 7, dejando afuera a los nuevos 8 y 10. En otras palabras, Apple disminuye la frecuencia del procesador haciendo el teléfono más lento para proteger los componentes. Y gracias a distintas pruebas, si cambias la batería de tu viejo iPhone, este recuperaría el rendimiento. Cuestión mucho más barata que comprarse un teléfono nuevo. Que tengan un excelente cierre de año y un buenísimo 2018. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.